Hablemos ahora de salud. Un medicamento contra la diabetes está volviéndose muy popular para perder peso, pero al mismo tiempo está causando controversia. Se trata de Ozenpik, un medicamento con el que muchos aseguran haber perdido peso. El fabricante dice en un comunicado que no promueve o sugiere usar sus medicinas con propósitos diferentes a los de sus etiquetas. Y es que precisamente Ozenpik es un medicamento que se da con una fórmula, con una receta médica y cualquier persona no lo puede tomar sin ese consentimiento de un médico. Si es el mismo fabricante de algo que está aprobado por la FDA precisamente para perder de peso, por eso es que la gente que lo puede pagar lo utiliza como los famosos que tú hablas ahorita en Hollywood. Oprah, Kim Kardashian han utilizado esa inyección que además se ha vuelto viral en TikTok, pero siempre es muy peligroso utilizar cualquier cosa que no te recomienda. El médico, lo mejor es cuidarnos. Exactamente.